Estudiantes de segundo año de secundaria, bienvenidos a este año virtual escolar 2021. Como ya algunos me conocen, mi nombre es Tania Panta Panta y dicto el curso de geometría que ya también algunos, bueno ya les he enseñado y vamos a continuar con los temas que corresponden y ejercicios, ¿no? Muy bien, ya saben que siempre está la constancia en todo aquello que ustedes quieran alcanzar, perseverar sobre todo, ya que siempre es posible cuando hay voluntad, ¿no? Disposición de ustedes, esfuerzo, empeño. Veremos el tema de segmentos, ¿no? Con ejercicios, recordar algunas definiciones básicas para ese tema. Pero antes, una pequeña introducción a la geometría. El objetivo de la geometría es el estudio de las figuras geométricas, desde el punto de vista de su forma, extensión y relaciones que guardan entre sí. En este curso estudiaremos todas las propiedades de las figuras, como son los triángulos, los cuadriláteros, los polígonos, también hay un tema de áreas, de perímetros, ya de acuerdo a lo que avancemos en nuestras clases. ¿Cómo se divide la geometría? Hay geometría plana o también llamada planimetría, o geometría del espacio y geometría del espacio. En la geometría plana va a estudiar todas las figuras cuyos puntos se encuentran en un mismo plano. Aquí sí está, por ejemplo, el cuadrado, el rectángulo, también llamado cuadrilongo, el rombo, el círculo, ¿no? Todas estas figuras planas. Y en la geometría del espacio ya están las figuras cuyos puntos están fuera del plano, obviamente. Como los poliedros, tenemos hexahedros, los paralepípedos, también están prismas, las pirámides, esferas, cilindros, ¿no? Sólidos geométricos. Muy bien. Pequeñas definiciones fundamentales, esenciales, como el punto, es el límite mínimo de la extensión, que se considera sin longitud, latitud ni profundidad, ¿no? Es la mínima expresión, se podría decir. Una línea recta, es una sucesión continua de puntos, no que se desplaza hacia ambos puntos en una forma ilimitada. No, la línea recta, se podría decir que no tiene una medida exacta, ya que existen infinitos puntos que la comprenden. El plano, es una superficie imaginaria ilimitada, es engendrada por una línea recta cuando se desplaza paralelamente a su posición original. Los segmentos. ¿Qué es un segmento? ¿Cómo se define? Nosotros tenemos una recta y la dividimos en porciones, en partes. Estas pequeñas partes se llaman segmentos y están determinados por dos puntos que se representan con letras en mayúsculas, sea un segmento AB, un segmento BC, un segmento CD, AC, AD o BD. Hay segmentos consecutivos. Cuando cada uno tiene con el siguiente un extremo común, pueden pertenecer a una misma recta. Consecutivos, los puntos siguen en un mismo orden, sea punto A, B, C, D. Las operaciones. Hay suma, de adición, no hay de sustracción. Por ejemplo, el segmento total AD es igual a B más BC más CD. El total es igual a la suma de las partes o porciones. Luego tenemos en la resta, el segmento, si deseo ya el segmento BC es igual al segmento AC menos el segmento AB. Esto se desarrolla de acuerdo a los datos que les proporciona el problema. Por ejemplo, si el problema les da el segmento BC y el segmento AC, ya ustedes obviamente van a encontrar el segmento AB con una simple diferencia. También pueden desarrollar los ejercicios con variables, colocándoles a cada segmento. Luego reemplazan las ecuaciones, ecuaciones que son de una variable. Y encuentran ya los valores que les están solicitando en el ejercicio. Hay aquí unas definiciones muy importantes, como la congruencia de segmentos. ¿Cuándo dos segmentos son congruentes? Cuando tienen la misma longitud. Luego está el punto medio o punto bisector de un segmento, se llama también. Es aquel que divide en dos partes iguales a un segmento. O sea, AM es igual a MB. M es un punto medio, ¿no? Puntos de trisección. Son dos puntos que pertenecen a un segmento dado y lo divide en tres segmentos de igual longitud. Veamos el primer ejercicio. Sobre una recta se dan los puntos consecutivos. Aquí me dan M, A y B, siendo O un punto medio de AB. Recordemos que el punto medio divide en partes iguales. Me piden calcular MO sabiendo que MA es igual a 12 y AB es 16. Lo primero que hay que hacer es la gráfica. Aquí está la gráfica con los puntos MA y B. Me dicen que O es punto medio. Ubicamos el punto O. Me piden calcular MO. O sea, me piden MA más AO. MA es 12 y AB es 16. Ubicamos los datos. Pero antes voy a colocar una variable. A al segmento AO una variable A minúscula. Luego, como es punto medio O, O B también será A minúscula. Además, MA es 12. Ahí está. AB es 16. Como es punto medio, obviamente, cada segmento será 8, ¿no? Una medida de 8. Después, MO es MA más A, o sea, 12 más A, que sería 12 más 8, 20, ¿no? Esta sería la respuesta. O sea, es un ejercicio muy, muy sencillo en la que hemos aplicado solamente el punto medio, que divide en partes congruentes a un segmento. En el siguiente ejercicio, me dicen, se tienen los puntos colineales A, B, C y D. De tal manera que AB es 3, CD es 2. Me da un dato que 4 veces BC más 5 veces AD es igual a 88. Reemplazamos que AB es 3, CD es 2. Y en el dato, en la ecuación, voy a reemplazar para hallar AC. Primero ubicamos AB es 3, CD. Bueno, BC, como no me da un valor, colocamos una variable A. CD es 2. Luego, 4 veces BC más 5AD es igual a 88. Reemplazamos, BC es A, 4A más 5 veces AD, todo, 5 más A. Después de ello, desarrollamos el 5, no que multiplica cada uno, sería 4A más 25 más 5A igual a 88. 9A es igual a 88 menos 25. 9A es igual a 63, donde el valor de A es 7. Pero me piden AC. AC es 3 más A, donde la respuesta sería 7 más 3 y la respuesta es 10. Muy bien, en el ejercicio, la respuesta fue que AC es igual a 10, ¿no? Continuamos con el siguiente ejercicio. Muy bien, ahí está AC es igual a 10. En el ejercicio número 3, ¿no? Sean los puntos colineales que estén en una misma recta, A, B, C y D, sobre ella, dice tal que AB es igual a ABD, que es igual a 3 veces CD. Lo primero que hay que hacer es la gráfica, ¿no? Los puntos A, B, C y D. Después de ello, ya trabajan con las ecuaciones. En este caso, AB es igual a ABD, que es igual a 3 veces CD. A CD le vamos a asignar una variable, cualquier variable. Puede ser una variable A, no una variable B. De tal manera que vamos a igualar AB, será igual a 3 veces CD y BD, lo mismo, ¿no? de CD. Ahí está CD, una variable A. Luego reemplazan que CD es A, 3 por A, AB es 3A. También BD tendrá el mismo valor que es 3A. Ahí está. AB es igual a BD, que es igual a 3A. También me dan un dato que AD es igual a 12, es decir, el total del segmento es igual a la suma de las partes o porciones. AD es igual a 12, que sería 3A más 3A, donde el valor de A es 2. Y a mí me piden calcular CD y CD es A, por lo tanto, esta sería mi respuesta. Siguiente ejercicio, para finalizar, sobre una recta se dan los puntos consecutivos A, B, C y D. De tal manera que AD es 24, AC es 15, BD 17, me piden hallar BC. Lo primero que hay que realizar en la gráfica con los puntos A, B, C y D. Después, los datos, AD es 24, AC es 15, BD 17. Vamos colocando. AD es 24, no, AD en la gráfica, AD es 24, AC es 15, BD es 17. Y me piden hallar BC. Esto se puede desarrollar con una simple resta, ¿no? Que 24 menos 17, o sea, el total 24 menos BD, que es 17, sería 7, sería el segmento AB. Para hallar el segmento BC es AC menos AB, que sería 15 menos 7, es 8, ¿no? Ese ejercicio también se puede desarrollar colocando variables. Variables A, B, A, una variable, por ejemplo, X, B, C, Y, y CD, una variable Z. Luego, decimos que todos los segmentos es igual a 24. Es decir, X más Y más Z es igual a 24. O también, X más Y es igual a 15. Y más Z es igual a 17. Luego, se va reemplazando, ¿no? Como ya tienes X más Y es 15, puede ser 24 menos 15, ¿no? Y aquí sería 9. Luego, 17 menos 9 es 8. La respuesta va a ser la misma. Ustedes pueden aplicar distintos procedimientos, pero si obtienen la misma respuesta, es correcto. Una puede ser con las... Una simple resta o también con las variables, ¿no? Hasta aquí hemos visto lo que corresponde a segmentos. Ya saben que deben ustedes tener presente las definiciones como punto medio, la congruencia de segmentos, que son aquellos que tienen la misma longitud, la misma medida. Los puntos de trissección, que son dos puntos que van a dividir al segmento, ¿no? También están las operaciones básicas con segmentos. Y en todo tipo de ejercicio de este tema, siempre hay que realizar la gráfica. Ya saben que yo les solicito aquí la gráfica, ya que de ello depende su desarrollo, ¿no? En la gráfica ubican los puntos, luego van colocando los valores y con ello ya van viendo qué procedimiento voy a aplicar. Ya se les hace más sencillo. Y todo con la práctica, ya pueden desarrollar fácilmente los ejercicios que corresponden a segmentos. Muy bien, hasta aquí vamos finalizando con esta primera parte. Todavía faltan más ejercicios que ya los veremos en las clases de Zoom. Y ustedes pueden ir revisando su módulo que allí está toda la teoría junto a este.